¿Qué más minutos de ellos? Entonces, ¿qué penalti? Vamos, ¿qué se dice, mi hijo? Bien, bien, bien. ¿Has combinado quién va a caer con él o qué? No, es el mayor. Un barrilete aquí. ¿Y acá qué, vea? Papi, es gloria de los equipos. Los del Nacional. El equipo también está el mismo, vea. Sí, que no hay allá. Choronta. El choro corté. James. 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 James Ramos. Es gloria. Papi, vea. Gastón Pezzotti. Ahí también tenemos a Diego Toro. Tenemos a John Valencia. Es uno de los campeones, papi. No daban pata. Un poquito de pata de aquella, ¿verdad? Sí, daban buena pata, pero bueno. El camello goleado. ¿Risañanguito? ¡Camello! Mejor, mi hijo, soy el mejor. Hermano, mi hijo tiene nombre suyo, mi hijo. ¿Sí? ¿En serio? Y después del coteo. Vamos, papi. Vamos, rojo. Vamos, los verdes. El camello, con todas, pues, mi hijo. Mira, mira ese manejo en Nacional. No, pues, ¿qué? Que toque, toque. Toma su paciencia, mi hijo. Sí. Tranquilo. Gastón Pezzotti, por favor. Toma ahora el balón. Aranchón. Ah. El manejo. Presale el balón para mi juegue. Ellos le toman su tiempo a papá. Le toman su tiempo, María. Los Raúl nunca salen campeones. Con todos llevan tomándose de tiempo. No, nosotros somos un equipo de paciencia, amigo. Somos un equipo de paciencia. La cuento que hoy le han hecho despedida. Vamos, vamos, vamos. Nosotros no se han venido. Está bien con nosotros. Todavía tienen otro contrato para nosotros. Está bien con nosotros. Ey, pero ¿por qué Mau Molina no ha sacado? ¿Me de un tipo qué? No, Mau Molina ya. Se puede descansar. Ya tuvo su tiempo, ya. Y le hicieron despedida. ¿De qué? Bueno, pues qué, güey. ¿Pero para qué ha despedido o qué? No, no, de retiro, pues. O sea, le ha quedado despedido, loco. Siempre están en el corazón de nosotros, mi hijo. Ya hizo las despedidas del Nacional de Aristi. Ah, de Aristi. Del Chicho. ¡Anda! Ah, Miguel Moranke. Ah, no, no, ese no... No entiendo, ¿no es cierto? Era hincha en las... No, pero... Ah, sí. El coronaje es el 27. No, usted más no le tocan mi hijo. No. ¡WILLIAR! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ja, ja, ja! Ey, vení, a mí me entró una duda acá, hombre. ¿Cuál duda a mí? ¿Cuál duda? ¿Cuál duda a mí? ¿Cuántos jugadores ha aportado el Independiente Medellín a la Selección Colombia en la historia de los mundiales? Pues... Es que no lo digo, es porque Nacional, prácticamente, siempre ha aportado. Ah, ah. Un recuerdo, pues, así. ¿Dónde vas a meter? ¿Dónde vas a meter eso? Para el Mundial del 90, del equipo de las Libertadores del 89, prácticamente era todo el Atlético Nacional a la Selección Colombia. Ahora es de las 94. Oye, ¿cuántos caros campeones del mundo? Ninguno. ¿Y ahora en la actualidad qué? Pero no, no. No, pues... No, pues... Decime cuántos caros campeones del mundo, ningún hombre. No. 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 ¿Cómo haces? No, no, no. ¿Pero por qué te has arrabiado? Vení. Vení, yo te digo una cosa. Vení. ¿Qué? Vení, vení. Compré boleta mañana para el Clásico, pero para Oriental. ¿En serio? ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Pulificación o no? ¿Qué más quieres que con una boleta? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.